¡Bravo, bravo! ¡Ya llegó el Guarache! ¡Bravo, Guarache! Buenas noches. Fíjate, tan querido que eres y tú estás malagradecido. Sí. Eres muy malagradecido. Ay, pues sí, en lugar de decir que no. No, para nada. Doña, taran, 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 taran. Salude al Guarache. Buenas noches. Besame. Besame mucho. Oye, que quede de la parte que al Guarache yo lo besé. La primera vez que llegó. La primera vez. Un buen beso. Pero hoy me dijo... Carnoso, ¿eh? Hoy me dijo, traigo el labio deshidratado. No te preocupes, yo te lo voy a dejar leporino. Hidrátelo, mi doñinini. Besame. No, no pongas cara del padre Maciel. De víctima. Besame mucho. Como si fuera esta noche. Doñinini. No, se repite. ¡Ay, bueno! Otro, otro. ¿Qué? Va. Lo voy a poner flojito ya. Ponte flojito y copiando. Besame. Besame. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pero hasta los lentes se le cayeron. O sea, se le adelantó durísimo. El Guarache seguro tenía un movimiento ahí para escapar. Sí, no me, no me chamaqueó. Fue más rápida, fue más rápida. Quiero que quede claro que me chamaqueó. Se le entrañaron un movimiento al Guarache. Oigan, fíjense por qué Argentina está igual de fregada que México. Verdaderamente, pues los latinoamericanos tiramos a fiesteros, tiramos a desordenados y tiramos a ser fans. Lo mismo que nuestros mandatarios. Por ejemplo, la presidenta argentina que debe tener muchos problemas, porque Argentina es un país que tiene muchos problemas, pues se dio su tiempecito para recibir a Luis Miguel. No, bueno. Pues ya ven que el sol está por allá haciendo gira, recuperando el dinero perdido en el concierto fallido de Montevideo, Uruguay. Mira, qué fregado está el sol. Cristalinas. Pues es que ya está rucón, ya está rucón. Se parecen Cristina Fernández y Luis Miguel. No, no. Está jodido, pero es como de mi edad y yo no me drogué, entonces por eso no estoy así. Ni me bebiste. Ni me brinqué. Me explotó la palomita. Ni tampoco soy adicto a la cámara de bronceado. De hecho, exacto, no es tan grande. ¿No? De su edad. Imagínate lo que se mete que lo hace ver así. Es que es eso. O lo que se mete. Abotagado ya. Hay una cosa, pero es increíble que, por ejemplo, Luis Miguel va a Las Vegas y no lo recibe Obama en la Casa Blanca. No, claro que no. Tiene cosas más importantes que hacer. O sea, los Rolling van a tener gira en Estados Unidos y Obama o Rubini no los va a recibir en la Casa Blanca. Y aquí demostramos. Qué mal educados. Aquí demostramos lo de cuarta que somos, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Elito Calderón recibiendo a Joaquín Sabina? Lo que pasa es que son fans que aprovechan el momento de poder que tienen para hacerlos ir. Y casi le dice, a ver, cántame al oído. Bueno, no López Portillo, por ejemplo, tuvo al Papa Juan Pablo II en Los Pinos, en un país laico, dando misa. Sí. Para su mamá, Doña Cuquita. Sí. Ese es el México que tenemos. Y Argentina, por donde se parece a México. Pero bueno, en otra nota del subdesarrollo, Paula, cuéntanos, por favor. No, perdóname. Es una nota de la internacionalización de William Levy. Ah, mira, ya ves. William Levy desapareció de la televisión, no porque se le hubieran acabado las oportunidades, sino porque amplió los horizontes oración. Va a ser una serie en España, una serie en donde él va a personificar a un profesor en la Academia Baile de Canto y de Actuación, porque ya sabemos que él es multitalentoso. A ver, él va a salir de profesor de Canto, Baile y Actuación. Exacto, porque él es muy talentoso, acuérdate. No, tendrá que ser muy buen actor para poder hacer creer eso a la gente, ¿eh? Luego. Él realmente no tiene que actuar, es muy talentoso. Bueno, ¿y qué más va a hacer? Y luego además va a entrar al mundo de Hollywood de lleno con una película que se llama Boomtown. Sí. En donde va a ser un sexy vampiro. Así que vamos a tener una sobredosis de William Levy en la que va. Mira, William Levy tiene ahora en la televisión estadounidense un anuncio de AT&T, donde no sé qué explica porque no se le entiende nada. De plano. Algo tiene que ver con un monitor que se puede mover, ¿no? Está una serie de mujeres y él, oye, chico, ¿cómo que no me va a tocar? AT&T, la marca de los latinos. ¡No se entiende! ¿Cómo va a ser un profesor de actuación si no tiene los conocimientos básicos de la adicción? Dicen que esta serie, la de Boomtown, dicen que va a salir con Alfred Molina, a ver si no sufre Alfred Molina de tener que actuar. Pero es película, no es película. No, no, perdón, en la película, en el Boomtown. Bueno, pero mira, de todos modos nos viene valiendo madres. A ver, este Doña y Nini. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Lo dejó muy tonto, Doña. Vuelvele a dar otro beso para que se le quiten. ¡Pobre! No, porque está muy tonto. Pero, ¿y qué? ¿Y los besos de la Doña lo van a dar? No, porque un beso lo ataranto, otro le quitará el maleficio. O lo atarantan más, o lo atarantan más y sigue su nota, ¿sabes? Madre a la Doña, este duro. ¡A vos! No, no, yo no toco a las mujeres. ¡A una! ¡Bien dicho, guay! Pero voy a arreglar un asuntito. ¡No! Doña, yo solamente estoy cumpliendo con lo que quedamos. Usted me dijo, me gusta que me agarre duro. Doña, ¿qué se le está cayendo? Ya se le andan cayendo los días antes. Usted dijo, a mí me gusta que... Es la herencia, la herencia que anda por ahí. ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, Doñini! ¡Mira, Doñini! ¡No fue, no, ahora sí! ¡Bling, bling, bling! Oye, mira a la Doñini, tira las joyas y tira todo. ¡Tira las joyas! Bueno, hay una cosa que es muy importante, Pabla. Tú que estás en contra de la violencia hacia las mujeres, se la estás promoviendo. ¿Quieres que guarde? Pero te voy a decir, ¿por qué? Porque a mí en el camerino la Doña me dijo, es que a mí me gusta que me la agarren duro. No, la Doña. La Doña. O sea, ya sabíamos, pero... O sea, que le peguen, pues. Sí, es que la agarren duro. Oigan, bueno, en otra información, cuéntanos qué cantante, qué gloria de la música se nos retira el guarache. Sí, el músico británico James Blunt se va a retirar con tan solo tres discos como músico, como escritor. Y pues se retira porque dice que ya está, pues, cansado y que quiere tomarse un tiempo. Se compró una villa en Ibiza, el Chabal. ¡Ah, lo bueno! Y bueno, pues, después de haber tenido una gira muy, muy importante en febrero de este año y debe vender más de 18 millones de discos. Y que, ¿y ya por qué se metió esta niña? Yo creo que porque ya se aburrió, no sé, o porque si quiere regresar de... ¿Ves que estaba metido en la milicia? Yo lo conocí, yo lo conocí el día que Elton John cantó en el Colegio de las Vizcaínas aquí en México hace un par de años. James Blunt le abrió el concierto, Elton John, y, este, mide como cinco centímetros. Es muy bajo. Es muy, es un pedacito de hombre. A mí me gusta lo que hace. A mí también. No, qué chistoso. A mí no me gusta. Me lo sé, sí, mí sí. Después de You Are Beautiful, ¿cuál te acuerdas de ella? ¿Se llama You Are Beautiful? Yo Are Beautiful. Ahora, te voy a decir una cosa. Comparado con Elton John, era como, bueno, era, ¿qué te puedes decir? Como Marilyn Manson. Porque Elton John era una señora gorda en un piano. Pues sí, ahí lo podemos ver. Era espantoso, fue espantoso ese concierto. A ver, por otro lado, Inchelle, cuéntanos, de Pipa, Pipa, la de las nalgotas, cuéntanos. Pues sí, no solo en México, las mujeres del espectáculo son famosas por sus nalgotas. También en la Casa Real inglesa, Pipa Middleton dice que le sorprendió muchísimo que no es famosa por ser hermana de Catherine, ni por ser cuñada de Guillermo, sino por tener estas grandes pompas y haberlas enseñado en la boda de su esposo. Digo, de su esposo, de su hermana. Y resulta que se hizo muy famosa y es la primera vez que da una entrevista al respecto y dice que le sorprende mucho, pero que a él les va un libro que si lo quieren comprar, que ella está presentando su libro que se llama Celebrar un año de festividades británicas para familias y amigos. Y nada más le dieron 400 mil libras de adelanto para que publicara su librito de cómo hacer una buena fiesta. Oigan, y el caso de Demi Moore y Ashton Kutchner sigue dando mucho que hablar en todas las revistas del corazón dedicadas a estos menesteres. ¿En qué va el asunto? Pues sí, muy triste, muy triste porque no se ponen de acuerdo con el tema de los dineros, nada más para que vayan haciendo las cuentas. Por un lado, la fortuna de Demi Moore asciende a más de 151 millones de dólares. La de Kutcher o Kutcher a más de 141 millones. Y como se acuerdan, hace algunas semanas se anunció que el niño Ashton Kutcher es uno de los, es el actor mejor pagado de la televisión de Estados Unidos con 24 millones. ¿En este momento? En este momento. Entonces, pues que no se ponen de acuerdo con las ganas. ¿Ella quiere que le den pensión? Ella quiere pensión. ¿Pero por qué? Pues no sé, porque yo creo que está viendo que le está yendo revien en Two and a Half Men y dijo, ahora es cuando, o a lo mejor está un poco ardilla porque anda con la chiquimami y la cunis. Oigan, y por otro lado, fíjense que esto está muy... Jenny Rivera es que... Por eso sí hay que ir a la primaria, miren. Esta señora nos ha contado, cosa que no nos interesaba saber, pero lo ha contado, que tenía una pareja que se metía con su hijita. Que ella tenía un amantuco y bueno, el amantuco compartió un video erótico de Jenny Rivera y ha contado una serie de cosas que no tendríamos por qué saber. Bueno, resulta que ahora que se divorcia de este beisbolista, Esteban Loaiza, no da las razones, pero da a entender que es algo horrible. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que en los sitios dedicados a las bajezas del mundo del espectáculo se ha escrito, bueno, unas atrocidades al respecto. Por ejemplo, hay una fuente que asegura que Esteban es homosexual, que cometió un asesinato, que es cabecilla de secuestradores o ladrón. La otra asegura que si Jenny no lo denuncia, se convertiría en su cómplice. Por otro lado, hay otra que es peor, que dice que él se metió con una hija de Jenny y que encima hicieron un trío con la mejor amiga de la hija. O sea, que... Atínele, atínele a usted. Atínele a la bajeza. Pero es lo que ocurre cuando un cantante, una figura pública, abre su intimidad, abre la auténtica caja de Pandora. Todos los periodistas, pseudo periodistas, pericuristas desempleadas. Excepto la nuestra. Excepto la nuestra. No es la pericurista. No, no, no. Pueden especular y pueden hablar y en el internet que se publica cada bajeza, entonces se han dado vuelo. Vamos a un corte y regresamos con Cheryl, que ya está aquí en un... ¡Bravo!